La lucha sigue La lucha sigue Entre el sonido que está allá adelante y el sonido que se encuentra allá atrás Estos jóvenes que vienen con una visión, con una mentalidad diferente Salvar a la clase proletaria, a la clase pobre Nosotros como pueblo no podemos callarnos El coraje lo tenemos El coraje lo sentimos y decimos Ya basta Ya basta que el gobierno haga lo que se le dé la gana Los estudiantes, para los pasajeros, castigo a los soldados A los perdoneros, a los soldados ¡Presente, presentación, copia y castigo a los culpables! ¡A los soldados de México y a los pueblos del niño! ¡Porque sólo se lejan de la policía! ¡Los policías, los atreventadores! ¡Son el brazo armado de los explotadores! Se alza la voz en muchas partes del Estado de la República Mexicana Porque esto es la consecuencia y el producto del neoliberalismo ¡A los soldados de México y extranjeron! ¡Porque la policía, los soldados de México y a losaiser ya lo venía! ¡S ¡Ah! ¡Ah! Son el premio de exigir justicia, cuando el masacre despidiente, cuando todos nosotros y nosotros sabemos lo que hemos parecido a todas las guerrillas, no son eso, sino la peor de las campanas que pueden venir a ti. Es el poder de quien siente que sus quejas lastimeras, desnidistas e hipócritas, El que mejor y más grande fuego es el PRI Es indispensable presentación con vida y castigo a los culpables Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables ¡Sigo a mis policías! ¡Sigo a mis policías! ¡Con mi favor querida! ¡Venga, los policías! ¡Los empoderadores! ¡Soy el rechernado de los expietadores! ¡Los policías se los llevan! ¡Vivas las que hemos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Senas indispensables! El pueblo de Rosario, las organizaciones sociales, salimos a las calles para desvelar y rechazar este sistema de gobierno. Por el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, la educación, la paz. La empresa, queriendo estudiar para después poder enseñar a sus comunidades. Y no solamente enseñar a leer y a escribir, sino también para enseñar a pensar y para enseñarles al pueblo a luchar. Esos estudiantes que en promedio tenían tan solo 19 años, que eran unos chiquillos, que apenas estaban, muchos de ellos, en el primer año de la escuela normal, fueron brutalmente masacrados esa noche del 26 de septiembre. ¿Quiénes eran los que lo masacraron? ¿Quiénes son los culpables? El culpable probablemente sea un alcalde, probablemente sea un arroclasificante. No olviden que verse un alcalde, probablemente sea un alcalde, probablemente sea un alcalde y profundo. ¡Hacadimos a la mañana! ¡Hacadimos a la mañana! ¡Más felices! ¡Que empiezan a la gente! ¡Ayotzinapa! ¡Que empiezan a la gente! ¡Toma Zulapa! ¡Que empiezan a la gente! ¡La Grande! ¡Que empiezan a la gente! ¡La Juapal! ¡Que empiezan a la gente! ¡El NEPO! ¡El Fiel de Lucha! ¡Granos! ¡El Fiel de Lucha! ¡De Pascarola! ¡El Fiel de Lucha! ¡El Fiel de Lucha! ¡El E! ¡El Fiel de Lucha! Del 26 al 27 de septiembre en Iguala Guerrero, donde el falaz gobierno volvió a atentar en contra de estudiantes normalistas de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa! ¡Y están violentando los tratados internacionales! Y a ellos, ¿quién? ¿Quién les hace un juicio? Normalistas no están solos. Los maestros de la sección 22 y del país estamos con ustedes. Los familiares de los presos hacemos presencia. Sociedad en general está aquí presente. Y es lindo ver que ante una injusticia alcemos la voz. Buenas tardes, pueblo de Oaxaca, compañeros, organizaciones y colectivos e individuos que han sido parecidos y que fueron llevados por la policía. Por la policía y que queremos que se presenten con vida. Que los queremos vivos y los queremos ya. Que seguiremos organizándonos y denunciando. Porque también sabemos que han asesinado a ocho compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y el pueblo de Ayotzinapa no está solo. Porque estamos todos intentando escuchar nuestra voz. Intentando sacar nuestras palabras, nuestra rabia, nuestra indignación. Nuestro dolor y nuestra sed de justicia. Porque si no estamos todos, estamos rotos. Estamos pues intentando organizarnos y decirle al pueblo de Ayotzinapa que no está solo. ¿Cómo le explicamos a la niñez mexicana que los que deciden un crimen están impunes, escondidos y al acecho? ¿Cómo le explicamos a nuestros ancianos que el lugar que fue cuna de nuestras banderas es infierno? ¿Qué país desmoronado es el que les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué país desmoronado es el que les vamos a dejar a nuestros hijos?